Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar a César Cadena, quien es el delegado de Movimiento Ciudadano aquí en Querétaro. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi estimado Ángel. Qué gusto saludarte a ti y a tu distinguido público. Oye, ¿de qué platicamos esta mañana? Bueno, pues aquí tengo el gusto de estar con ustedes y compartirles cómo está el proceso interno de Movimiento Ciudadano. El viernes 29 de septiembre tuvimos Coordinadora Ciudadana Nacional y ahí tuvimos la oportunidad de ir fijando los lineamientos para la candidatura a la Presidencia de la República, Senado y Diputaciones Federales. Tomamos la decisión, como ya lo habíamos dicho, de participar a la Presidencia de la República con candidato propio. Es decir, que vamos a ir de manera directa, no vamos a ir a participar, como lo hemos comentado en diferentes entrevistas, en ninguna alianza. Y bueno, nosotros esos lineamientos que aprobamos en la Coordinadora Nacional se estarán publicando el 26 o 27 de octubre como marca la ley y estarán las puertas abiertas para toda la ciudadanía que quiera participar en estas candidaturas, así como para militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Ok. Este tema es importante porque efectivamente muchas personas han hablado acerca de la importancia que va a tener Movimiento Ciudadano en el proceso electoral dos mil veinticuatro. Hay quienes creen que debería ir en una alianza con los partidos de oposición para hacer un contrapeso del oficialismo en este momento. Ustedes han dejado claro, tu líder nacional ha dejado bien claro que será, como has dicho, un candidato independiente y que además fijarán postura y además en el proceso que ustedes llevarán será definido el nombre de esta persona pues hasta dentro de varios meses. Es correcto. Bueno, nosotros tenemos la firme decisión y además la convicción de que podemos participar de manera directa y de manera independiente sin participar en ninguna de las alianzas. Podemos ver que los ejercicios cualitativos y cuantitativos que se han hecho a nivel nacional y por diferentes casas encuestadores o diferentes despachos especializados en todos los temas de procesos electorales, podemos ver que el desprestigio que tiene el Partido Revolucionario Institucional y el PAN es demasiado fuerte como para creer que si han perdido veintitrés gobernaturas que por un acto de fe puedan ganar la presidencia de la República. Esto es totalmente, creo que fuera de los datos reales y además no es lo que estamos nosotros construyendo. Nosotros estamos construyendo un proyecto propio donde sabemos y decimos que México no está condenado a elegir entre los que ya gobernaron y gobernaron mal en nuestro país y los que hoy actualmente gobiernan y gobiernan de una peor manera. Te lo tengo que preguntar. Hoy las encuestas revelan que Movimiento Ciudadano, si hoy fuera el proceso electoral, saldría con un porcentaje muy bajo de elección. La encuesta más reciente ubica a la señora Sheinbaum en un 50%, la señora Galvez trae por ahí del 20% y en el hipotético caso de que Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León, fuera el abanderado de ustedes, sacaría siete puntos. ¿Qué te dice eso, César? Claro, bueno, ese es un dato muy importante y que además lo demuestran algunas de las encuestas o un gran número. Vemos que del lado de la alianza oficial ya está decidido, a menos de que algo pase fuera de lo común, con una candidata que lleva años trabajando, pero si lo podemos ver, está topada o de ahí de cierto nivel ya no pasa. Pero esos puntos que llega a incrementar es porque se lo está quitando a la candidata de la otra alianza que va por México, la senadora Xochitl Galvez, a la cual respetamos. Pero ya está muy limitado su crecimiento y vemos que Movimiento Ciudad nos mencionan con cierto porcentaje, pero cuando se le pone algún posible candidato como es el gobernador Samuel García, incrementa de manera importante. Pero es importante comentar lo que acá ni siquiera hemos dicho quién va a ser el candidato o la candidata y tenemos un incremento importante. Nosotros tenemos mucho por crecer, entonces estamos seguros y convencidos además que vamos a tener un candidato o candidata que sea muy atractivo a la ciudadanía y además de todo tenemos los procesos electorales donde hemos ganado en Jalisco, en Nuevo León, donde todas las encuestas nos mencionaban en tercero o en cuarto lugar y hemos remontado esas encuestas y hemos ganado. Bien, pues César, quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Vamos a seguir muy de cerca cómo va desarrollándose este proceso a lo interno ahí en el Partido Naranja y agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo. Al contrario, gracias a ti, Ángel, te lo agradezco como siempre a todos nuestros amigos de RR Noticias y a toda tu distinguida audiencia. Gracias por estar con nosotros, César Cadena es el delegado en Querétaro del Partido Movimiento Ciudadano. Son las 7 y 59, regreso enseguida.